Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, es un placer poderlos saludar y acompañar y bueno, yo más que lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo, seguimos soportando esta ola de calor, actualmente la temperatura entre los 32, 33 grados al sur de la ciudad, pocas nubes dominando para nosotros, seguimos hablando de un tiempo bastante tranquilo y estable y es lo que se mantiene en la mayor parte de la región noreste, seguimos hablando de condiciones tranquilas, el desarrollo todavía de chubascos y tormentas eléctricas se puede estar presentando para esta jornada en el occidente, centro, sur, sectores del oriente y especialmente en el sureste, en la península de Yucatán, dentro de las próximas 48 horas, lo podemos notar, es el mismo patrón del tiempo en cuanto a desarrollo de precipitación, no hay cambio en el panorama, lo podemos checar, chubascos a lo largo de la Sierra Madre Oriental para el centro, en algunas partes del occidente también para el sureste del país, especialmente la península de Yucatán, como se ha estado presentando en estas últimas ocasiones, para esta noche, la temperatura va a llegar a los 29 grados, pocas nubes, el ambiente cálido presentándose, el día de mañana, una gota de agua, muy igualito a lo que vivimos durante esta jornada, muy temprano, 23, medio nublado y neblina, soleado, brumoso y bochornoso por la tarde, 26, la temperatura muy caluroso, a llenarnos de paciencia con estas altas temperaturas, 29 por la noche, algunas nubes dominando, y así para terminar la semana de trabajo, incluyendo el fin de semana, temperaturas de 36, abundante sol, viernes y sábado, el domingo, lunes y martes de la próxima semana, un cielo medio nublado, estamos hablando de un 40% de probabilidad de precipitación, chubascos y tormentas eléctricas en algunos sectores, con temperaturas que marcan de 31 a 33, nos vamos a la mayor parte de Nuevo León, mañana en completa calma, cielo soleado, dominando temperaturas muy temprano, de 22 a 24, máximas de 36 hasta los 38, calurosos grados, Galeana 11 con 28, y nos vamos hasta Tamaulipas, donde también las condiciones de escasa nubosidad o abundante sol estarán dominando, mínimas de 22 a 24, máximas de 35 hasta los 39 grados, Nuevo Laredo, pisando casi los 40 grados, 32 para el bello puerto de Tampico, y en Coahuila también condiciones de cielo soleado, es el común denominador, temperaturas frescas por la mañana, pero nada que ver los valores por la tarde, con temperaturas de 37 a 38 grados, de 31 a 32 son los valores para Saltillo y también para Parras. En información del pronóstico del tiempo, yo todavía no me despido, regreso en aproximadamente una hora, familia, buenas tardes. ¡Gracias!